Le meto música porque yo no entreno sin música, es así Yo igual, no puedo entrenar sin música Y cuando salgo a correr también Cuando salís a correr es clave, el reloj, por ejemplo este que tengo acá El que te marca todas las cosas Este te marca todo, este es el de Samsung, es espectacular Con esto volás, ahí vas viendo todo El corazón, todo te marca todo Te marca todo, ves, ahí el corazón te va marcando todo Para dormir también, te marca todo Bueno, el clima eso, eh Pero cómpratelo, aprovechá ahora, esta semana Porque si viene el Samsung Sport Week, del 25 de abril Anoten, eh, al 2 de mayo O sea, hasta el jueves Disfrutá de una semana de descuentos Y elegí tu aliado deportivo favorito Para afrontar tu entrenamiento Afrontar tu entrenamiento con todo Juli, podés elegir entre El Galaxy Watch 6, que es espectacular El Watch 5 Pro Y los Galaxy Buds 2 Ahora termina el programa, los compras Con 25% off Y 3 cuotas sin interés en Samsung.com Yo ya voy a entrar a la página de Samsung Samsung.com Y aprovechá estos descuentos Tremendos que tiene Samsung Vas a entrar a comprar el de la Pipu